Pero yo te tengo que preguntar, Juan, porque esto es una deuda histórica, ¿verdad? Te tengo que preguntar esto, porque tú, esa conversación que tuvimos en privado, yo creo que la tengamos aquí en publicidad, ¿qué será? Yo te dije a ti, Juan, mira, Juan, tú en parte es culpable que Maduro esté allí porque tú lo apoyaste para el centro de estudiantes en el liceo donde estudiamos ambos, ¿verdad? A esa responsabilidad sí la hace. Entonces, ahí asume tu responsabilidad, si tú, en lugar de ponerme a mí, pusiste a Maduro. Y ahorita estaríamos luchando por la salida de Vladimir Iñiga del Poder. ¡Entrega a Vladimir! ¡Qué loco! No, pero fíjate, pero además, tú tienes que agregar lo que tú me contaste, el regol. Cuéntame eso. No, mira, Maduro era un muy buen jugador de pelota. Y vinieron scouts, él jugó en una liga rookie que tenía... Una liga que no era la liga rookie. Era la liga socialista, que era una liga de béisbol, en un equipo alterno que tenía los Leónes del Caracas. Y vinieron scouts de varios equipos, entre ellos los Dodgers de Los Ángeles, a verlo pichar, tenía una recta de 100 millas. Y Maduro estaba a punto de irse para los Estados Unidos a jugar béisbol, el doble A, en un equipo. Y lo convencimos, ¿no? Yo nada más, mira cómo te vas a ir, la lucha social, tú eres un líder, etc. Y bueno, Maduro se quedó, no fue por eso. En ese momento su mamá, una señora muy amable, cayó enferma. Y entonces él no quiso irse por el hijo único, varón, quería quedarse con su mamá, etc. Y terminó tanto los consejos de los amigos que no se fueran, como la situación de su mamá. Y Maduro terminó quedándose y ahora está la situación. Pero la vida es como es, ¿no? De verdad, Vladimir ha podido ser presidente de la República. No es, pero yo no lo quise apoyar para el centro de estudiante de la República. Yo no llueve, yo llueve en el centro ahí.